Estamos con Luis Barrio Nuevo. Luis, consultarle primero cómo vio las elecciones a nivel nacional, qué opinión le merece, qué análisis hace. Mira, si vos googleás, indudablemente te vas a dar cuenta que yo hace dos años dije que todo este conjunto de políticos, estos candidatos son los mismos. Llevan su tiempo, se conocen, tienen negocios juntos, son socios y la gente estaba cansada. En cualquier momento podía venir de nuevo aquellos que se vayan todos. Fue una clara advertencia de lo que uno ve, porque uno no está sentado adentro de una oficina. Nosotros somos, la hotelería, la gastronomía, el turismo, yo creo que es una familia numerosa de 500.000. Entonces uno escucha a la gente. Y estos políticos no escuchan a la gente. Y bueno, apareció, sin ninguna duda salvando la distancia te digo, apareció alguien en quien descargar esa bronca, esa bronca, y está visto, quedó visto, de que la gente les dijo que no quiere más. Y entró lo que dice Miley, la casta política. Golpeó, 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 en lo que la gente ya veía. Y fundamentalmente, en lo informado que estaba la gente a través de ustedes. El periodismo también tiene que ver en esto. Más allá de que pueden estar embandelados en otro, viste, en la fuerza que puede hacer el peronismo por un lado, o cambiamos por el otro. Pero indudablemente la gente no quería hacer más nada con ninguno de los candidatos. Emerge este, y yo tengo todavía fresco, cuando nosotros le ganamos con Menem a Cafiero. Cafiero tenía todos los gobernadores menos uno, que era del Val de Chubú. Todos los intendentes menos uno, que era Ruceló de Morón. Y con eso le ganamos, nosotros, en todo el país ganó Menem la selección. Llevaban a votar a la gente nuestra. En esta elección, la gente, por eso digo, salvando la distancia de lo que fue aquella elección, hoy, con sistemas más modernos, más tecnificados, las redes, los TikTok, o sea, todo esto, igualmente, la gente está harta, la economía no ayuda de hace muchos años, la desocupación está, la inseguridad está, la salud lo mismo. O sea, hay elementos fundamentales donde la clase política no atendió, ni uno ni otro. Por eso emerge, sin ninguna duda, un Miley, donde vos me preguntabas a mí, yo te decía que ganaba en los grandes centros urbanos, pero jamás que ganaba en el interior, jamás que ganaba en San Antonio de los Cobres. O sea, hay un montón de ejemplos que da que la gente fue a votar y votó con un cambio y votó con la bronca. Yo creo que esto fue lo que sucedió y ahora, te digo, hoy veo que no tengo duda y por lo que estoy viendo, porque los veo en mis nietos, ya no en mis hijos, en mis nietos que ya votan, ya los estoy viendo, todos con Miley. Entonces yo creo, como decimos los catamarqueños, yo creo que ganan primera vuelta sin chicote. Eso le iba a preguntar, ¿usted cree que el fenómeno Miley llegó para quedarse, puede llegar al poder? Cuando parece que te cae, te cae. Cuando vos ves el síntoma que hay hoy, indudablemente ese síntoma que la gente inclusive que no votó, que no votó, hoy se va a animar y a votar porque esa gente, la mayoría, va a decir se puede, se puede buscar el cambio. Bueno, esto es lo que es. Y Miley, creo que de acá a octubre estoy viendo con el conocimiento que tengo que está cambiando la gente que se acerca, gente muy capaz, gente con experiencia, gente que sabe, bueno, indudablemente tendrá que armar los equipos, pero creo que él hoy tiene una gran responsabilidad y la va a tener si es presidente de dialogar con todos, dialogar con las minorías, las leyes tienen que salir, hay que acompañar porque vivimos en democracia, así se acompañó también a Macri, así se acompañaron los distintos gobiernos que hubo. Bueno, si gana Miley tienen que acompañarlo y creo que él va a tener minoría en ambas cámaras y a partir de ahí va a tener que dialogar, va a tener que conversar con todo el mundo y se verá qué son los cambios que él quiere y los cuales nos podemos adaptar. Porque ahí entramos también nosotros, también entra el sindicalismo, con la reforma laboral. Nosotros somos un gremio que nos vamos adornando de acuerdo a las necesidades que existen entre el capital y el trabajo. Entonces, yo quiero que haya capital y yo quiero que haya trabajo. Entonces, estas dos cosas tienen que combinar y nosotros estamos trabajando en ese aspecto. ¿Usted piensa que con las medidas que tomó el gobierno nacional incluso así podría llegar a cambiar, digamos, la tendencia que puede ser que Miley vaya a ganar? nada. Nada. Yo te puedo hablar del sector privado ni hablar de lo otro porque es peor. De las amas de casa, los jubilados, es peor. Son dos pesos con 50. Con la inflación no sirve, no alcanza. Esta medida no alcanza. Y el otro tema es el tema nuestro que tiene que ver. Nosotros estamos en paritaria. Los empresarios nuestros que firmaron una paritaria del 126% me están pagando. Todavía me quedan tres cuotas del 30% que tienen que venir al sueldo. Entonces, ahora los empresarios tienen que poner 30.000 pesos en dos cuotas, 60. Pero, ojo, esa cuenta la paritaria. Con lo cual me lo van a contar de vuelta al trabajador. O sea, a mí no me sirve. Al trabajador no me sirve. Es una mentira. ¿Cómo vio las elecciones acá en Catamarca? Que, bueno, en contrario a lo que pasó a nivel nacional, acá terminó ganando el oficialismo y, bueno, Raúl Jalil con una buena diferencia. Mirá, yo creo que lo dije en cada reportaje que pude, Raúl hizo una gestión espectacular. Raúl hizo una gestión muy buena, hizo una muy buena administración y un buen desarrollo de obras que tienen que ver que tienen que ver fundamentalmente para que se asienten en Catamarca el capital privado. Que acá hay que desocupar un poco el Estado. hay que desintoxicar un poco el Estado. Y creo que esta es la política de Raúl. Y Raúl le respondió el interior, respondió la capital, el interior respondió porque ha caminado todo el interior y ha visto sin ninguna duda la gente que hay un gobernador presente. Así que yo creo que es una buena elección, es una de las poquísimas que han respondido. ahora no sé, ahora esperemos la que viene. En la que viene, bueno, acá también los libertarios si bien no tuvo el impacto que tuvo a nivel nacional, hizo una buena elección. ¿Cómo piensa que puede llegar a impactar eso? Por ejemplo, juntos por el cambio si puede llegar a tomar el segundo lugar. Mira, juntos por el cambio están serios problemas. Lo que sí te digo que hoy hay hoy Milei le están ofreciendo plata, le están ofreciendo plata porque ya lo ven ganador y hay una cadena de fiscalización que se va a dar fundamentalmente en los jóvenes que para fiscalizar ahora fiscalizar la elección en todo el país. Así que yo creo que acá en Catamarca va a ganar Milei y creo que Raúl va a ganar cómodamente en la provincia de Buenos Aires y también creo que va a ganar Kicillof creo que va a ganar bien porque también ha hecho una muy buena gestión o sea te hablo de las gobernaciones que están en juego. En Capital creo que va a haber problema ganó Jorge Macri la interna pero creo que han quedado muchos dolidos y el radicalismo fundamentalmente y creo que no lo van a acompañar la interna en Capital es furiosa. ¿Y cómo piensa que deberían manejarse los gobernadores por ejemplo Catamarca que si llegase a ganar Milei cómo va a tener que hacer esa relación? Ninguna porque los gobernadores tanto como Milei va a necesitar de los gobernadores ¿con qué? Con los senadores y los diputados por las leyes va a tener que conversar con los gobernadores y también Milei va a tener que mirar para el interior va a tener que mirar todo lo que tiene que ver con Catamarca no solamente la minería lo que hoy tenemos nosotros que es muy fuerte la tiene Salta la tiene Jujuy pero el interior también va a tener que haber una política a través con los gobernadores que tenga que ver que siga la producción el campo es un tema latente es muy importante el petróleo está todo en la tierra así que yo creo que en ese sentido creo que no vamos a adaptar no va a haber ningún problema y él también se tendrá que adaptar los cambios de tema con el tema roja ¿cómo vio que sigue la investigación? con el tema roja se está chequeando un par de llamados estamos con una recompensa a sugerencia de la policía federal que está actuando en Catamarca hay especialistas y Jeremio también ha puesto ha puesto dos personas también que están trabajando que son especialistas que tienen que ver con con privados y que lo hemos puesto a trabajar también quien les habla y el gremio va a hacer todo lo que tenga que hacer y va a poner todo lo que tenga que poner hasta que aparezca el asesino de Juan Carlos Roja o o los asesinos no sé pero la justicia en Catamarca dejó mucho que desear una vergüenza una vergüenza el vicegobernador acompañó esa vergüenza el vicegobernador igualmente encubrió la falencia del fiscal Palacio haciendo que su alateres en la cámara de diputados y senadores no destituyan lo que la gente pedía y creo que esto es una gran responsabilidad del vicegobernador que la tendrá que asumir y el gremio ya le digo repudiamos repudiamos esta actitud que ha hecho él con referente al compañero Juan Carlos Roja Juan Carlos Roja no tenía ni adversario ni enemigo Juan Carlos Roja es una persona digna una persona de trabajo que me costa a mí durante tantos años que estuvo trabajando conmigo tanto en el gremio como en la política así que pues yo digo todos estamos enojados calientes por este hecho y este hecho no está lejos no está lejos no han venido extraterrestres a asesinarlos así que esto es una de las grandes falencias que todavía me deja a mí la justicia de Catamarca de la manera que realmente actuaron y vamos a seguir nosotros no estamos con las marchas porque las marchas no tienen nada que ver con la investigación que tiene que ver y con lo que yo pienso y pensamos como se dio esto no fue un hecho político no es un hecho político no es un hecho este es un tema que es de de baja estofa y y muy chico lo que pueden estar sindicados en el asesinato de Rojas si ustedes han hecho las cosas bien en su momento y se sabría quién fue el que por qué murió Rojas no tengo dudas se borraron un montón de pruebas terrible terrible lo que hicieron tanto la policía como como en su momento los que actuaron este con el tema de la justicia terrible terrible una persona que estuvo ahí este 36 horas tirado que había sangre por un montón de lados que los anteojos estaban en el parque y querían hacer ver de que había sido un ataque que se había golpeado que se había golpeado estaba desfigurado bueno Luis muchísimas gracias gracias a ustedes gracias